Sabrán ustedes, estimados señores, que esas cosas suceden solas. Tienen la impertinencia de preguntarse cómo pude enfermarme. Todos tus labios, hija de burgués. Es preciso que me ames enseguida o lo rompo todo. ¡Vamos, rápido! Tengo la sangre fría y voy a hacer mi primer actor razonable desde que te conozco. Te prohíbo tener miedo. Señora, no me mire de esa forma. Soy un varón y tengo poca paciencia. Tengo dinero. ¿Dónde lo hacemos? Un hijo de familia, educado en los prados verdes, pero con la taciturna mirada de ojos que inquietan. Atestiguadores de la raza de la que salen los piratas y saqueadores. Solo, por como dices, lo del dinero, debe ser un honorable hijo de una descendiente nobleza de bandidos. Mamá está en el cuarto con el tocólogo. Está ocupada. Y en cuanto papá arrancó, ¿por qué le fastidió oírme hablar? ¿Tú hablas? Se nota mucho que he tenido un hijo. ¿Eres demasiado atrevido? ¿De dónde habrás salido? De un sitio que tú ya debes haber visto en papá.